Buenos días, bueno el programa Escuelas Abiertas en Verano a partir de la resolución que le da origen regula un trabajo organizado y coordinado entre Educación, Consejo Escolar, Secretaría de Asuntos Docentes y Municipalidad de Bragado a través del Fondo Educativo. Bueno, nosotros estamos justamente empezando en este, es el primer año que estamos organizando estas escuelas abiertas en verano así que ya desde hace tiempo que estamos trabajando juntos con Juan, con la inspectora, con Consejo Escolar y la idea, el objetivo era alto, queríamos el Club Mariano Moreno porque por diversos motivos, la ubicación, la pileta, el espacio verde creíamos que era lo adecuado para el desarrollo de las actividades y bueno, Juan ha hecho un gran trabajo en eso y hoy podemos realmente ofrecer una buena propuesta en este predio. ¿Juan? Sí, ya lo que es referido al programa ya más o menos habló Inés que es la inspectora jefa digital tanto Susana Echeún como Emanuel Torre que es el coordinador pueden dar más detalles de lo que es el programa en sí en qué consiste, la frecuencia que tiene el programa y demás. Bueno, nosotros a través de la dirección de deporte como dijo Inés también de la municipalidad hemos hecho las gestiones necesarias como para poner en funcionamiento la pileta del Club Moreno siempre contando con el apoyo del Consejo Escolar acá con la presidenta Verónica Tucci así que creemos que hemos hecho un trabajo acorde a las necesidades de los chicos y bueno, por ende estamos viendo cómo ellos disfrutan de semejante predio deportivo que tiene el Club Moreno. Bueno, en un primer lugar me toca agradecer las autoridades que tenemos acá presentes al señor Juan Rizo en dirección de deportes que ha hecho junto con el municipio una fuerte gestión y un buen apoyo a lo que es la recuperación de este predio que es la cual nosotros lo estamos utilizando que todas las escuelas de acá del casco urbano de Bragado pueden utilizarla y con la salvedad de que tenemos las sedes de Comodoro, las rurales, Comodoro y Olascuaga que los días viernes, como el día de hoy están viniendo acá al predio para disfrutar de lo que es la pileta porque ellos no tienen pileta propia y tenemos a Mechita, Obrien e Irala con sede propia, con pileta ellos están trabajando en sus localidades y bueno, lo que corresponde acá al programa todas las sedes de la escuela perdón, todas las sedes del casco urbano de Bragado todas las escuelas están viniendo acá al natatorio venimos de lunes a viernes, de 9 a 12 tenemos el servicio de transporte que fue una gestión del municipio y también con consejo escolar que el transporte va a buscar a los chicos a su sede y los trae acá al natatorio y del natatorio vuelven a su sede exceptuando el día viernes que se manejan caminando por el tema de que los transportes van hacia los cuarteles y bueno, déjame aclararte que tenemos un buen número de profesores tenemos nuestros guardavidas están los directores de cada sede y tenemos un gran número de chicos acá que bueno, como se puede ver están disfrutando de las actividades en este momento las acuáticas pero también tenemos actividades recreativas fuera del agua Susana Sí, acá estamos con algunos de los chicos que están disfrutando del día de hoy que bueno, nos está acompañando y yo simplemente agradecer desde la gestión el acompañamiento del resto del equipo y sigo invitando a los padres que se acerquen a las escuelas que pregunten cuál es la sede que les corresponde que no dejen de llevar a los chicos porque la verdad que es una experiencia única diferente que están en el acceso y que pueden disfrutarla así que se acerquen que vayan a las escuelas y que se inscriban que los estamos esperando Bueno, Verónica Bueno, en realidad como representante del Consejo Escolar bueno, nosotros decirles también a los chicos que realmente hemos formado un gran equipo de trabajo y que hoy vemos plasmado acá en la cantidad de chicos que hay disfrutando de este predio la verdad que ha sido un buen trabajo y que se hace a diario por supuesto porque siempre en el día a día hay cosas para mejorar y en realidad nosotros del Consejo Escolar lo que hemos hecho es colaborar en cuanto a la designación de auxiliares y ahí también un agradecimiento aparte a ciertos auxiliares que los hemos convocado para que vengan acá al predio a colaborar en la limpieza de las instalaciones y en realidad también bueno, nuestra parte también nuestra función es el tema del comedor así que bueno todos estos chicos además cuando llegan a sus respectivas sedes tienen el servicio del comedor así que esa es la parte que nos toca a nosotros del Consejo Escolar y bueno, en realidad todos juntos pudimos lograr esto